Con Héctor Guerrero Heredia tengo a continuación una conversación de poder en la cual vamos a tocar distintas aristas, así que quédate hasta el final de la misma. Héctor, en tu rol de psiquiatra, ¿no te ha tocado? ¿Sabes que en República Dominicana el tema político concita la mayor atención, pero la gente también se va a cosas incluso hasta personales? Pero tú como psiquiatra que tiene una lectura de la mente, te han tocado situaciones en las que tú dices aquí lo que está ocurriendo es esto, esto y esto, a pesar de que la gente, los comentaristas dicen esto, pero ellos no saben que hay un factor que yo como psiquiatra estoy viendo. O sea, cuando el psiquiatra ve lo que otros no ven y entiende o siente que eso es lo determinante, ¿qué tú haces? ¿Tú te lo quedas para ti o tú de alguna manera comunicas eso en el programa? Mira, tu pregunta es interesantísima y yo te la voy a poner de otra forma. La política tercermundista de países como este es una mierda tan grande que lo que existe es una conducta social del que quiere ser político hacia la sociedad y no se maneja el individuo de por sí. Si tú analizas cualquier político del punto de vista psiquiátrico y lo llevas a mi consultorio, ahí tú vas a conocer al individuo realmente, al papá que adora a sus hijos, al ladrón que tumba creyendo que eso es parte de la dinámica normal tercermundista de ser político. Por lo tanto, yo te puedo decir que no somos los psiquiatras los que debemos medir, analizar la conducta del hombre politikón. El zum politikón. El hombre politikón o el zum politikón de los griegos, sino que nosotros lo que vemos es a un grupo de actores bajar a esa letrina que es la conducta, el ejercicio y la vida política. Si tú tomas y analizas qué ha pasado en los últimos 100 años de política, te das cuenta que no hay un solo, un solo movimiento real de política pura. Cuando Juan Bosch, 1963, trataba de hacer algo diferente, bueno, te lo acepto, pero trataba de hacer algo diferente, se queda en un símbolo semiótico de que lo cortaron a los siete meses. Tú no sabías lo que iba a pasar después, en los próximos tres años. Entonces, como se quedó ahí, uno tiene una idealización de lo que fue Juan Bosch, aunque los hechos hablan de quién fue Juan Bosch después del 63. Entonces, para mí, como psiquiatra, mi trabajo es en el consultorio. El psiquiatra traducido al medio, a la política, pierde, pierde su oficio. Espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que al final del día... Todos son iguales. No, 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 espérate. Todos son la misma mierda. No voy por ahí. Tú me estás diciendo a mí que al final del día el comentario de un analista político pesa más que la evaluación que haga el psiquiatra de esa misma persona. En el mundo, sí, claro. Tú tienes la capacidad de crear mucho más noticias real que yo frente a cualquiera de los protagonistas políticos que hay. Porque es que una cosa es la vida íntima de cada quien y otra cosa es ponerse el traje de buzo que significa la práctica de la política en un mundo tercermundista. O sea, por más bueno que tú quieras ser, por más grandes intenciones que tú quieras ser, llega un momento que los compromisos en el real momento de la política dominicana tienes que transarte. Tienes que transarte con los empresarios, con los compañeritos, con la realidad, con los impuestos, con los intereses, con el narco, con todo. Entonces, por más que tú quieras, no podemos al son politicón verlo como un individuo. Porque si tú agarras cada político, te va a decir, coño, pero yo hice esto por esto y por esto. Tú sabes que yo no podía hacerle daño a tal empresa, pero yo tenía, yo quería hacerlo, pero los intereses. No, que si yo no le doy pan y circo al pueblo, el pueblo va a coger las armas. La práctica política tercermundista. Es imposible que tú te salgas de esa trampa. Pero también de tu, digamos, introducción a la pregunta, hay un aspecto que tocaste, que merece ser amplificado. Hablaste del hombre en su intimidad, del hombre y su vida familiar. ¿Tú sientes que a la hora de la verdad el tema familiar pesa más en un político que el propio ejercicio del poder? Excelente pregunta. No. La droga que produce el poder no la produce ninguna otra droga, ya sea química o no química. La droga más fuerte que hace la existencia de un ser humano. Recuérdate que en filosofía la existencia, la existencia es una cosa, la vida es otra. La vida la da la conciencia de la existencia. Te repito, la existencia de un ser humano está totalmente independiente a la vida de ese ser humano. Entonces, llega un momento donde tú te das cuenta que la mayoría de Mojica es el único que hasta en este momento, en esta época, en este mundo postmoderno, la única persona política, cuando digo persona política no hablo del individuo, que ha puesto al individuo por encima de su personaje político en Mojica. Pero todo el mundo sacrifica a la familia, todo el mundo sacrifica a los hijos, todo el mundo sacrifica el ser por el ente político. Y eso es pura filosofía. Pero el hecho de que muchas de esas personas que hacen ese ejercicio, como tú planteas, de sacrificar la familia por el ente político, al final del día terminan genuinamente anhelando volver a ese punto ya perdido, en el cual quieren compartir con sus hijos, con sus nietos. Entonces, ¿no es una prueba irrefutable de que la impronta del lazo familiar es más poderosa que el poder? No, no. Es un arrepentimiento. En la praxis, en el día a día de la existencia del hombre político, deja a un lado a la familia. Entonces, en el momento, el hombre es los hechos. Tu existencia, tu trascendencia va a ser... Por ejemplo, con Luis. Vamos a tomar... Luis Abinader. Luis, por Luis Abinader. El presidente. Sí. Dale. O sea, Luis Abinader está sacrificando su vida familiar, aunque hace grandes esfuerzos, que se va tres días antes de las elecciones, tenía que ir a la graduación de su hija. Y fue. Pero tú te imaginas que él no fuera. Ah, no, que se fue en medio de las elecciones. Oye, me tenía que ir. Porque si no, su hija se le iba a sacar la vida entera. Y le iba a doler. Claro, le iba a doler. Entonces, Luis, donde verdaderamente se va a aprobar, si no ha caído en las garras de las drogas más fuertes que existen, que es el poder, es en los próximos tres años. Si él se va el 28, el 17 de agosto, el 2028, si él sale del poder, entonces podríamos decir que estamos frente a una excepción. O sea, Luis, aún no se ha hecho adicto al poder. Hay grandes, grandes marcas de que se está siendo adicto al poder, como se haría cualquiera. Pero todavía él está fuera hasta que decida si se realiza o no. Hasta ahora, obviamente, hay muchas cosas. Él ha perdido mucha capacidad de hablar la pura verdad frente a los hechos reales de la política diaria. O sea, Luis ha aprendido, Luis ha aprendido a gobernar. Y gobernar, ahí entra lo que yo te digo, hay que embarrarse. O sea, la práctica de gobernar un país tercermundista como este, tiene que embarrarte. Pero vuelvo y te digo, puede salir ileso de la droga del poder. Pero entonces, en base a lo que acabas de decir, hemos sido injustos con Leonel. Porque Leonel lo que hizo fue, al final del día, un ejercicio de embarrarse en el ejercicio del poder en un país tercermundista. Creo que sabes por dónde va la pregunta. O sea, esa crítica al Leonel fallido, al Leonel que no logró honrar la promesa del nuevo camino, sino no es, al final del día, el hecho de un presidente que tuvo que verse obligado a descender a las chapucerías de un país tercermundista. La misma reacción se dio con Guzmán, pero Guzmán se dio un tiro. Entonces, tú sabes que en un mundo tercermundista, el que se mata, el muerto, no se toca. Cuando Jorge Blanco salió, salió mucho más bajeado que el propio Leonel Fernández. O sea, el bajeo que tenía en el año 1986, Salvador Jorge Blanco, no lo ha tenido presidente alguno. Hipólito, cuando sale en el 2004, bajeado completamente. Claro, ahora le tocó a Leonel y también le tocó a Danilo. ¿Quién tú crees que está más bajeado en este momento? ¿Danilo o Leonel? Dime tú, no sé. No, Danilo, obviamente, obviamente. Y el bajeo es tan grande que mira dónde se metió el PLD. Leonel al revés, Leonel el candidato en el 2028. Y quién sabe, porque ya se recicla. Estas sociedades postmodernas se reciclan cada cuatro o ocho años. O sea, por eso, ¿por qué tú crees que Danilo no quiere dejar su partido? Porque él sabe que en ocho años el PLD va a volver a ser opción. Entonces, ese manejo del poder, por eso te digo que no quería entrar en este tema, porque yo tengo una verdad general sobre la práctica de la política en República Dominicana. Ok, te voy a complacer. ¿Enferma el contenido que se expone en medios convencionales y en redes? O sea, ¿la calidad del contenido al que se expone la gente tiene la facultad, el poder de enfermar mentalmente a una persona? El problema no es la calidad, el problema es la cantidad. Estamos en un mundo donde la información llega por demasiadas vías. Y tu cerebro no es capaz de discernir qué sirve y qué no sirve. Cuando el mundo se basa en información y no en texto, cuando el mundo se basa en información y no en contenido real, tú terminas diciendo, y eso lo sabes tú más que nadie, que el título vale más que la hora que tú me vas a entrevistar aquí. Entonces, cuando vivimos del título y no profundizamos el texto, entonces vamos a caer en la trampa que quiere el postmodernismo. Porque ¿qué es lo que quiere el postmodernismo? Y cuando yo digo el postmodernismo, es como si existiera un dios. No, no existe un dios. El postmodernismo representa la etapa filosófica del neoliberalismo hiperreal que vivimos en este momento. Capitalismo puro, productividad pura y mercado. Amazon, por primera vez en la historia, Aneudi, oye este dato y ahí es donde la gente no entiende. Por eso hay que ver la política en filosofía. Por primera vez en la historia, el pobre es más rentable que el rico. Por primera vez en la historia, a Claro le conviene vender paqueticos a los pobres donde les sale el minuto a dos pesos, que el paquetico que me vende a mí a ti, porque tú y yo compramos el paquetico premium donde el minuto nos sale a 40 centavos. Pero el haitiano que trabaja, que tiene que llamar a su familia y el pobre lo paga a dos pesos. Entonces, ¿quién es más rentable al establishment neocapitalista? ¿Tú o el haitiano? El haitiano. Mira, ahí hay un tema, cuando planteas esto, de que el postmodernismo nace del neoliberalismo. Es un tema. No, 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 no. Lo que pasa es que estamos en una, sí, te ligué filosofía social con realidad económica. No, no, no. Postmodernismo nace desde que Nietzsche mata a Dios. Y de ahí comienza todo un proceso. El postmodernismo no es más que cuando Nietzsche comienza a desidealizar la filosofía. Que se va al carajo Kant, Hegel y todos los grandes idealistas. Ahí comienza una deconstrucción de esa verdad moderna. Y tiene 100 años. Ah, bueno, que hablamos que el postmodernismo expresa en el 68, en mayo del 68, en el 69, que Derrida, que Foucault, que Levinas, que ese grupo. Wittgenstein. Wittgenstein, acuérdate que de principio, casi de siglo, Wittgenstein no es más que un neurodivergente que comete el error de atomizar la filosofía en el positivismo lógico. Pero después se arrepiente. Mira, Wittgenstein, teniendo una de las posiciones más fuertes científicas, termina casi siendo cristiano. Pero Wittgenstein también hace ese ejercicio de quitarle a las palabras ese significado endógeno y los remite a factores totalmente externos, que fue el ejercicio que hizo Michel Foucault en el libro aquel, Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas, sí. Y el ejercicio que hace también Derrida vinculando los significados básicamente a las relaciones. Pero tú me recordaste con lo que dijiste en torno a la información a Henry Kissinger y a Yuval Harari, porque casualmente Kissinger habla en uno de sus últimos libros, que es la era de la inteligencia artificial. Habla de eso, de cómo tenemos hoy día la data, tenemos la información y el hecho. Y aquí voy con lo tuyo, que él dice que la información para convertirse en conocimiento necesita contexto. O sea, la información para convertirse en conocimiento necesita contexto. Claro. Y ese conocimiento para convertirse en sabiduría necesita que le entren o que le penetren las convicciones morales. Oye esto. Información se convierte en conocimiento con contexto. Y el conocimiento se hace sabiduría con las convicciones morales. No, ahí hay un sesgo. Para mí es lo contrario. Bueno, pero bueno. De constructivista. No, no. El punto es que... El texto, si tú permeas tu vinculación moral con el texto, ya tienes un sesgo. Con el conocimiento. Ya tienes un sesgo. Y eso es fenomenología pura. Eso ya sería un tema, debate entre tú y él, pero bueno. No, no. Debate entre yo y él, no. Porque yo quisiera saber cuál es el contexto moral de Kissinger. Kissinger es un Zoom político. Bueno, pero... No me venga a hablar de contexto moral. Yo te diría que... No, yo te diría que... Sí, él cree en la moral. Pero la moral aplicable es básicamente a los angloamericanos, a los hermanos, no para los latinos. A los israelitas también. No para los latinos. Exacto. Bueno, bueno. Entonces... Es un buen punto. Y me recordaste a Arari precisamente con el tema de cómo se pasa de la data a la información, de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría, que es un proceso muy humano, muy humano que el mundo postmoderno está deconstruyendo. Totalmente. Mira. Y él pone en tela de juicio, ok, que es la humanidad hoy en día porque el ser humano necesita, o sea, el ser humano convencional necesita ese proceso de data, información, conocimiento, sabiduría. Y este mundo actual es una... ¿Por qué? Porque estamos volviendo a la data. O sea, nos estamos entrando... El dataísmo. Exactamente. Y el dataísmo es un paradigma totalmente opuesto al modelo clásico de construcción de conocimiento. Totalmente. Totalmente. Mira, cuando tú deconstruyas este programa, ¿qué lo vas a hacer? Tú vas a sacar shorts del programa. Tú te vas a dar cuenta de algo. El que escuche este programa completo te va a dar una opinión muy diferente a la opinión que te van a dar a ti los que solamente vean los cuatro o cinco memes que tú saques de momentos de este programa. Eso es así. El que lo ve completo dice, concho, qué buen programa, bajaron profundamente, mira cómo tiraron esto, mira cómo tiraron otro. Pero cuando tú saques el meme, tú vas a ver que va a ser una reacción. Al mercado le importa la emoción, no el sentimiento. El sentimiento pasa. La emoción se convierte en memoria y se analiza. Estar enamorado es una emoción. Amar es un sentimiento. Por eso es tan difícil el eros griego, por eso tiene eros, tiene filia. ¿Por qué? Porque tú amas a tu madre, tú puedes amar a tus hermanos, har a una mujer, a tu mujer amarla. Pero la única diferencia es que el amor de madre, el amor de hermano, nunca pasó la emoción del enamoramiento. Entonces, si lo que le interesa al mercado es solo emoción, porque el neuromarketing, lo que quiere, y yo siempre me pongo de ejemplo, si el marketing lo único que necesita es que yo le compre otro foco, yo tengo más de diez fucking focos, porque yo me gusta tener foco. Entonces, cada día, el mismo, el mismo, el mismo, ¿cómo se dice? El algoritmo que me sale a mí, me sale un foco diferente y yo termino comprándolo, sabiendo que está mal, porque yo necesito más foco. Tengo foco para darle hasta que la Tercera Guerra Mundial venga, pero lo compro. Entonces, mientras el mercado y el ser humano, nosotros, no nos demos cuenta que la gran trampa del postmodernismo es que nos auto explotamos y que ya no necesitamos al otro como enemigo. Paradigma Neurológico, Paradigma Inmunológico, Bion Chulhan. No necesitamos al otro ya. La desaparición del otro. Te recomiendo a Eric Sadin. Se escribe Sadin, porque ellos están analizando estos temas. O sea, han continuado con lo que ha comenzado Bion Chulhan. Sí, sí, me he leído ya tres libros de Bion Chulhan. La Contemplativa, la Infocracia y la Crisis de la Negativa. Sociedad del Cansancio. La base de Bion Chulhan es Sociedad del Cansancio. De ahí, todo lo que él pare en los últimos cuatro años han sido productos de sociedad. Pero he notado que él es un autor, es un filósofo mucho más influenciado por la filosofía occidental que por la filosofía oriental. O coreana, propiamente dicho. Él mismo, cuando él conceptualiza que la filosofía se escribe en alemán, él entendió a Heidegger. Él es muy heideggeriano. Sí. Entonces, al hacer muy heideggeriano, él hizo el gran cambio. Y yo mismo me pregunto del fenómeno neolingüístico de él, de un tipo ser surcoreano, terminar pensando filosofía en alemán. El tipo tiene que tener un cerebro muy privilegiado. Pero me agrada también que él, a diferencia de Arari, y tomando en cuenta que ambos son dos de los mensadores más influyentes en el mundo actualmente. Así es. Me agrada porque mientras Yuval Arari promueve la desacralización del ser humano, en donde dice explícitamente que no hay nada de especial en el ser humano. Incluso ha dicho que tú tomas a un gorila, tú lo abres en dos, le quitas el corazón, los órganos y haces el mismo proceso con un ser humano. Y te darás cuenta que no hay nada de especial y que todos esos discursos o narrativas que hemos elaborado para colocar al ser humano en el centro no son más que bonitas ficciones. A mí me agrada que, por el contrario, Byung-Chul Han reconoce que hay algo de divino en el ser humano y trata de explicarle a sus lectores dónde nace ese sentido o de dónde viene ese sentido de lo divino en el ser humano. Bueno, me parece loable porque yo digo lo siguiente. ¿Te parece loable? Loable. Esa es tu debilidad, Aneudi. Vamos por partes. No, no, no. Me parece loable. Déjame hablarte. Me parece loable. Atrévete a escucharme. No, no, no. Te he escuchado. Es una debilidad que tú tienes, Aneudi. O sea, un tipo como tú que ha explotado la media, que ha explotado las redes, que ha explotado el análisis, la disección de un tema de forma fría y calculadora. Me sale ahora con el cliché de que le gusta más Noël Harari. No, no. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Porque Byung-Chul Han le da alma a ese gorila que dissecta Noël Harari y dice que tú eres nada más que un pedazo de carne. A mí me da la impresión de que tú te quieres como encontrar a ti mismo. Esa persona perfeccionista que yo conozco, psicorrígida, ese tipo insistente con las cosas, búsqueda de la verdad. Mira, yo ahorita antes de comenzar esta entrevista, me fui ahí al área tuya de una biblioteca. Tú tienes una biblioteca que poca gente la tiene, aunque tú no lo creas. No por la cantidad de libros, sino por el tipo de libros. Tú todavía te estás encontrando a ti mismo. O sea, tú tienes a La guerra y la paz de Tolstoy, pero tiene un libro de conspiración de Charles Mason. Entonces, quien tiene esa bipolaridad en la lectura. Te voy a dar un ejemplo. Alguien que tú y yo en el fondo admiramos. Y es una de las cosas que nos parecemos. Y tú sabes que tú y yo nos parecemos en muchas cosas. Es la imagen que tenemos de Álvaro Alvelo. Álvaro Alvelo tenía esa misma biblioteca que tú tienes, pero cien veces más grande. Pero todo era La guerra y la paz. Tú, como un intelectual, aunque no te lo creas, pero tú eres un intelectual. Es más, yo podría decir que del punto de vista de la oportunidad y tiempo que tú tienes, tú eres más intelectual que yo. Porque tú eres un intelectual hecho a ti mismo y tienes la capacidad de leerte a Tolstoy y leerte a un libro de conspiración. Acuérdate que la conspiración es la antítesis de la ciencia. Es más fácil una idea conspirativa que no hay que pensar que una idea científica que hay que pensarla. Pero ¿dónde me voy contigo? Por ejemplo, Alvarito se quedó en el mundo moderno. Alvarito no trascendió al postmodernismo. Y eso lo sabía. Sin embargo, tú, que eres un intelectual que lees parte de lo que ha leído Alvarito en su mundo moderno, pero tú también te lees el postmodernismo. ¿A dónde voy para no perder el hilo? Cuando tú me dices a mí, me declaras en vivo, porque yo espero que tú no edites esta vaina, ¿verdad que no? No, no para nada. Esto va a salir como va a salir. Es decir, cuando tú me dices que tú eres más alma de Byung-Chul Han por el fin de los rituales, la que te has leído de él, y porque las fiestas, y no Yuval Harari, me dice a mí que tú eres una máscara en los medios. Tú eres una máscara que te estás viviendo de esto. Tú vives de esto. Yo no vivo de esto. Este es mi hobby. Yo he sido, de cierta forma, una víctima. Una víctima de la media por haberme metido a la media. Cuando yo encuentro que un paranoico tiene que decir que yo no soy psiquiatra, yo tengo que aguantar ese mambo, porque yo me metí aquí. Mira, ¿dónde yo estoy hoy sábado? Yo debería estar en mi casa, en la playa, tranquilo, tripeándome. No me voy a decir... ¿Bomarly? No, yo no voy a ir a Bomarly. A mí de Bomarly me gusta la hierba, pero no Bomarly, no. Pero, ok. No, no me gusta Bomarly. No, pero déjame decir que... Es que por ahí era que dijera... No, 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 no te me vaya con eso. No, tú sabes que yo soy pro legalización de la marihuana, aunque este será el país donde por último llegará la legalización de la marihuana, tenemos un país, ni siquiera la marihuana medicina la quieren aceptar en este país, de las cosas ridículas. Pero bueno, un saludo allá en el infierno a Juan Llibre, que nos vamos a encontrar allá. Lo mataron al pobre Juan Llibre. Mira, entonces, cuando te veo que tú caes en el alma, tú tienes que encontrarte y decirte a ti mismo. Tú me hiciste la pregunta iniciando. ¿El psiquiatra puede evaluar al político? No. ¿El psiquiatra puede evaluar al influencer, a Neu Di Santo? No. Yo te puedo evaluar a ti individualmente. Yo puedo tener rasgos tuyos. Como te estoy diciendo ahora, tú eres ansiosamente obsesivo, perfeccionista, más de la cuenta. Tú eres tan perfeccionista que hasta tu propio ser querido no le dejas ver lo perfeccionista que tú eres. Eso se lo mando a alguien en especial que está cerca de nosotros. Tú no te dejas ver. Pero, obviamente, ese es el mundo. Tú no tienes ningún problema psiquiátrico. Tú cada vez que me entrevistas quieres que te diga a ti, Guerrero, yo tengo algún problema. No, tú no tienes ningún problema. Es más, déjame decirte una cosa. Yo tenía más de tres meses que no iba a ningún sitio. Ningún influencer me entrevistaba. Yo no doy entrevistas. Yo te la doy a ti porque una vez tú me dijiste, y tú no lo sabes, el libro que te habías leído. Y yo dije, coño, este muchacho. Además, yo te he entrevistado a ti también. Tú me has entrevistado a mí tres veces, pero tú has ido dos veces a mi programa. Y, justamente, si nosotros tuviéramos intelectuales, y no te estoy dando coba, porque vaina que no me gusta a mí es darle coba a nadie. Tú sabes que yo no le doy coba a nadie. Mira, si hubiesen diez plataformas como esta en las redes y se pudiera el joven ver el programa y el contenido completo, lo que tú vas a hacer hoy, este país fuera diferente. Pero no hay plataforma con el nivel intelectual donde tú te metes. Te metes tú a que hay plataformas que tienen otra misión. Mis hermanos, tú sabes que yo soy Somopueblo, atamando poder. Sí, pero Somopueblo denuncia. Denuncia. Es otra dinámica. ¿Queremos entrar? Yo hablaba con Ricardo y con Pirulo de llevarle al Piro, le quiero llevar un material psicológico. Porque tú sabes que el Piro es psicólogo. Él iba a trabajar conmigo. Él dejó la práctica de la psicología clínica por irse a Somopueblo. Y obviamente yo lo dejé. Y no me resiento por eso. Porque hubiera sido tremendo psicólogo de drogas y de adicciones. ¿Qué es lo que yo hago donde yo estoy? Tú tienes idea de lo que me ha costado a mí en el mundo científico, en la psicorrigidez de la ciencia médica, que yo me haya ido a trabajar a la plataforma donde estoy. Tú tienes idea del rompimiento de esquema. ¿Qué eso significó? Y yo lo pago eso. ¿Cómo yo lo pago? Teniendo que venir a donde gente como tú a veces a explicar. ¿Tú te acuerdas? La vez del lío con laje. Eso se cogió y se convirtió en una vaina que no era. Pero imagínate la emoción. Yo he peleado. Mira, yo he peleado dos grandes batallas mediáticas. Porque la batalla que yo tiro todos los días en mi oficio, viendo más de 20 personas diarias, ese es mi oficio. Esa es la parte individual. Tú puedes decir lo que sea de mí. Y a mí me van a seguir llegando todos los pacientes que yo necesito en los próximos 15 años. Tú puedes decir que yo soy drogadicto, maricón, lo que tú quieras. A mí me van a seguir llegando mis pacientes. Entonces ya yo perdí ese miedo. El miedo al que dirán la media. Puedes decir mis vainas de uno. Tú no. No entendía. Ya vamos a ver. Tú, porque quiero volver a ti, porque me lo cogí para... Aneudis. Es que tú te acabas de declarar, Aneudis. Pero tú me dices, me gusta Birchung Han y no al Yuval Harari. No, Yuval Harari también me agrada. Pero cuando lo leo me digo, hay un problema aquí. Porque Yuval Harari pretende desacralizar al ser humano. ¿Y qué ocurre? Sacralizar. No, él quiere desacralizar. Él quiere desacralizar. Él quiere desacralizar al ser humano. Sí, claro que el ser humano... ¿Qué tenemos desacro tú y yo? Oh, tenemos la autoconciencia. Tenemos la razón. Tenemos la conceptualización de la dignidad. Dignidad. El ser humano elaboró un discurso, un mito, que le permitió colocarse en el centro del universo. Y se ha querido, precisamente, en la postmodernidad, atacar eso. Y no hay nada de malo, perdón, no hay nada de malo en que el ser humano sea el centro del universo. No. Cada vez. Es que tú no dejas. Es que tú no dejas. Cada vez que el ser humano... Dime. Tú no estás dejando al ser humano. Tú estás poniendo la dignidad por encima de todo. Es que la dignidad, la dignidad es el concepto que, una vez ejecutado en nosotros, nos garantiza que vamos a respetar al prójimo. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad, Héctor. El concepto de que la vida humana, por el mero hecho de ser vida humana, tiene que ser respetada. No se puede ultrajar. No se puede cualquerizar. O sea, todo ese discurso, por ejemplo, bíblico, que se sintetiza en amar al prójimo, no puede ser aplicable. Carece de sentido si de antemano no tenemos algo llamado dignidad. Dignidad humana. ¿Por qué tú necesitas tener ese algo? Claro que se necesita. Ahí es que viene tu teísmo. Se necesita. Ahí viene tu creencia. Viene tu alma. Ahí es donde llegamos. Tú llegaste a leer Crimen y Castigo, ¿verdad? Bueno, a Dostoyevsky fue... Yo me leí a Dostoyevsky a los 14 años. Y cuando yo cogí el personaje de Raskolnikov, que es un personaje... ¿Por qué tú crees que Raskolnikov hizo lo que hizo? ¿Y por qué Raskolnikov terminó arrepentido? Cuando Raskolnikov asesinó a aquella prestamista y de paso se llevó a la doméstica, que esa fue la parte para mí más lamentable del libro... La mato, exacto. ¿La mato o no la mato? No, tengo que matarla también. Con lateral dame. ¿Tú crees que en el foro interno de ese personaje existía algo remotamente llamado dignidad? No, Héctor. Sí, la había. Sin embargo, llegó al final. Acuérdate que Dostoyevsky, la dignidad de Dostoyevsky está por encima de lo obvio. Entonces, Dios maneja la dignidad de lo obvio. Pero nadie tiene derecho a meterse con el hombre. Ni siquiera la dignidad. La deconstrucción del hombre es individual. Por eso te digo que no me uses el cliché de dignidad. Porque alguien te metió a ti. No, no, es un cliché. Claro. No, es un cliché. Alguien o algo te metió a ti una verdad sobre la dignidad que responde a un pensamiento cristiano o a un pensamiento, vamos a llamarle taoísta, pero el tuyo es cristiano. Sí, lo es. Lo es. Esa es tu debilidad. Tu sesgo es que tú inicias la vida creyéndote culpable. El cristiano te mete la culpa y tú te la crees. Por eso es que ahora mismo... Esa es la... Esa es la... No, no, no. Esa es la formulación. Yo quiero que cuando yo digo que él era culpable, por favor, le enseñen el rostro a Neudi porque él frunció el seño de una forma tal. Que frunció el seño de una forma tal. Tú que te crees culpable. Yo siempre hago eso. Mira, Neudi. Yo siempre hago eso. No, no. Pero voy a lo que voy. Pero te estás defendiendo, ¿sí o no? No me estoy defendiendo. Sí, papá. Oye, a lo que voy. Tú eres culpable de nada. Mira, eso que tú acabas de plantear es la formulación católica del cristianismo. Simple. Recuerda que lo primero que hace la propia Biblia en su construcción es apelar directamente al individuo. El tema de nacer culpable, por así decir, en la Biblia, en el cristianismo clásico, es un mecanismo para apelar directamente a la conciencia. Porque a través de ese ejercicio es que al ser humano se le hace ser consciente de sí mismo moralmente hablando. No, no. El catolicismo lo lleva, lee la Biblia, el catolicismo lo lleva al tema del pecado original. Bueno, eso es lo que dice. El catolicismo. Tú te sientes culpable. Tú te sientes culpable. No, yo me siento libre. No. Yo me siento libre. ¿Por qué? Porque soy un, porque me siento. Porque vas para el cielo. Porque me siento un ser moral. Ese ser moral. Sí. Y porque no caí en, perdona, y porque no caí en la trampa de ver lo moral como una limitante a la libertad. Porque comprendí que no se puede ser, comprendí que no se puede ser libre fuera de lo moral. Es imposible ejercer la libertad fuera de lo moral. Solo se puede ser libre en el ámbito de lo moral. Y si te preguntas por qué, me adelanto y te respondo. Porque solo cuando tú adquieres conciencia, gracias al imperativo moral, de que no hay forma humana en la cual tú te puedas disociar de las consecuencias de tus conductas y acciones, eso te obliga a ti entonces a tener que pensar y decidir mejor. Y no hay nada en donde se ejerza más la libertad que en el ámbito de tener que decidir. Es solo el imperativo moral el que te hace ser consciente de que tienes que sopesar y decidir bien las cosas justo antes de hacerlas. ¿Por qué? Porque no habrá forma humana o física en la cual te disocias como individuo de las consecuencias de esas acciones. Por eso es que digo, solo dentro de lo moral se puede ser libre. No hay libertad fuera de la moral. Eso que tú acabas de decir es una excelente oda kantiana y no de la crítica de la razón pura, sino de la crítica de la razón práctica. Yo dije en un momento en la entrevista que tú y yo nos parecíamos mucho y en lo que nos parecemos es en ese orgullo de cargar una moral kantiana, no cristiana, de no hacer el mal y punto. Entonces, tú eres consciente de que tú estás consciente de que ese ejercicio que se que se basa en la moral en Kant es cristiano. Él no formuló eso de la nada. No, por eso voy y te digo, y nos quedamos en la verdad absoluta, el imperativo categórico de la dignidad, como tú dices, de la moral. Ese lujo de lo que tú acabas de decir, ese lujo que tú acabas de decir, nos saca a ti y a mí del diario acontecer político, del diario social, porque nos saca de la mierda. Pero si tú vendieras ese individuo al cual tú has querido llegar en este momento, a través de esta catarsis que hemos hecho, porque tuve una catarsis psicoanalítica que hemos hecho hoy, entonces tú no tuvieras éxito. Tú no tuvieras éxito como influencer. Y eso es la realidad real. Si yo me quedo con mi verdad kantiana en mi oficio de médico, no hubiese trascendido a los medios. Tú no me tuvieras entrevistando a mí. Ahora bien, nosotros somos parte de este sistema. Y si a ti, a mí, en un momento dado, no nos toca hacer este tipo de programa, estamos jodidos. Somos uno más en los medios. Por eso yo vengo aquí. Y quería decirte eso en el programa de hoy. Me ha encantado el sitio. Los sábados, un día bueno, podemos hacer... Dale continuidad a este propio programa. Pero qué bueno, porque tú no te has dado cuenta la catarsis que tú le has hecho a tus propios oyentes. Los propios oyentes que te ven a ti en un momento donde tú le pones una cara de intelectual, pero sales con una teoría de conspiración que al final tienes que reconstruirla. Yo no creo en teorías de conspiración. Yo lo que sí creo es que se ha creado socialmente un mecanismo para tratar de descalificar a quienes no van con el discurso de la media. Porque, por ejemplo, en el mismo ámbito científico, se ha llegado a la aberración de ver la ciencia como consenso. Cuando la verdad, por ejemplo, no es un asunto de consenso. La verdad existe y punto. Tú eres kantiano, definitivamente. Hoy, más que nunca, he conocido al individuo, no al influencer. Y eso es bueno, porque me daba la razón del instinto que yo tenía de ti. Si tú eres kantiano, te vas a quedar solo en este mundo. Te vas a quedar como un ser humano outcasting. Fuera de aquí, cuando tú llegas a tu casa, ya levantaste las cejas otra vez. Te gusta que diga eso. Cuando tú llegas a tu casa, quédate kantiano, porque esto es un... Óyeme, esto es un... Un lujo. Ser como tú estás diciendo. Es un lujo que no se puede dar a todo el mundo. Tú tienes a veces que dejar de hablar de alguien porque te llegó un anuncio de fulano. Tú tienes que perdonar a cualquiera porque es amigo tuyo. Y tú sabes que sí, que hay que hacerlo. Cuando estás en la media. No, yo no voy a hablar de ese tema porque ese tema toca a esta persona que me ha ayudado económicamente mucho. Pero si tú, al final, tienes la convicción kantiana... Sí, pero te aclaro algo. Te aclaro algo. Acá, todo lo que ves aquí, aquí hay millones de pesos en equipo. Es tuyo. Todo esto. Y ves solamente una parte porque hay otra parte que está guardada y vienen más equipos. Esto está muy... No, yo quiero averiguar dónde sacaste tú. Esto se va... Bueno, es muy simple. Eso me lo enseñaste tú. ¿El qué dime? En la campaña. ¿El qué? De coño, de producir de ti mismo. Ah, ok. Que yo no soy una... Que yo no le saco ni la mitad del beneficio que yo pudiera sacarle. Claro. Yo te lo dije. Tú sabes lo que es que yo, después de toda la mierda que yo me tiré en el 2020, tú te acuerdas, con el COVID, la talvia y defendiendo a Luis, que yo no tengo un anuncio del gobierno. Pero vamos para allá ahora, pero yo quiero aprovechar que tú estás aquí, que tú estás aquí y que tú conociste a Alvarito Arbelo y que tú conoces muy bien la Z. Que va bien. Y que tú... No, espérate, tú no sabes por dónde yo voy. Uy, me imagino. No, 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 tú no, tranquilo. Tú trabajas actualmente con Alofoque. Chico Sandy se apropió, no sé si él está con Alofoque hoy día, no lo sé, pero Chico Sandy se apropió de la frase, esto no es radio. Y él la usaba en el programa de Alofoque. Los millones de animales e imbéciles y tarados mentales y oligofrénicos que siguen a Alofoque, cuando yo dije, le copiaron el nombre a Alvarito Arbelo. El nombre, esto no es radio, que la historia oficial es que el nombre lo usó Dicariel Santana, pero después viene el Chico Sandy. Eso es radio, eso es radio, Santiago, eso no es radio. Yo te pregunto a ti, ¿quién era que le decía temprano en los 2000, en la Z101 a Willy? Willy, esto es radio, esto no es radio, Willy. ¿Quién era que decía eso? Dime. El Alvarito. Entonces, diga a Santiago Matías que ese nombre se lo inventó Alvarito Arbelo. Díselo tú que trabajaste con Alvarito y que decenas de veces te tocó a Alvarito decir, esto es radio, Willy, esto no es radio, Willy. Díselo tú. Eso no lo inventé yo. Lo que pasa es que él decidió no tener memoria. Ese nombre sale de la boca de Alvarito Arbelo. Interesante, yo no había visto ese dato. Pero tú recuerdas cuando él decía, esto es radio, Willy, esto no es radio, Willy. Exacto. No, no, tú sabes que él lo hacía siempre, esa catarsis lo hacía siempre. Pero yo se lo digo, yo se lo digo a Santiago. En la media, en este mundo digital, yo he aprendido mucho de dos personas. De Santiago y antes con Santiago. La primera interacción que hice contigo y después nos bebimos un café juntos porque tú ni bebes. Tú no bebes, hermano. ¿Tomo vino? No, no me hables de vino. Tú eres un mulatico de mierda. Tú no puedes hablarme de vino a mí. Tú lo que tienes que beber es romo. Tú bebes romo. Entonces, tú no bebes porque tú eres un estrey. ¿Tú sabías que tú eres un estrey? ¿Tú sabes que es un estrey? No, qué sé yo. Pero no te quilles, aneudis. Tú no bebes. Eres psicorrígido. Eres un jodido ratón de biblioteca. Tú eres un nerd, man. ¿Tú sabes cuándo tú te hiciste alfa? Cuando llegaste a la media. El único poder de hombre alfa que tú tienes es esta media. Después de ahí, tú eres un beta estudiado. ¿Tú sabes qué? Y eso es bueno. Poca gente. Mira, si tú te has leído la biblioteca que yo vi, es más, yo un día voy a venir, te voy a hacer un documental de las cosas para que tú veas los libros que tú tienes. Tú eres psicorrígido porque lo pones por letra. La A, todos los latan ahí, la B, la C, la D. Pero a la vez, no es que son libros todos de lo mismo. Son libros de diferentes cosas. Pero tú lo clasificas. ¿Tú sabes por qué tú lo clasificas? Porque tú crees en la dignidad. Porque tú en el fondo de tu ser tienes un macro que le vas a responder a alguien más grande que tú. Entonces, tú tienes el sesgo. Totalmente. Tú eres un, tú tienes el sesgo del cristiano culpado. Y cuando yo te escucho. Y cuando yo te escucho. Por eso eres un muchacho bueno en el fondo. Cuando yo te escucho. Ah, otra cosa. No priven bueno que en esta media nos comen. Hay que priven malo para sobrevivir. Cuando yo te escucho cuestionar el tema del pecado original. Que vamos, no es que yo esté tan de acuerdo como el pecado original católico del catolicismo. Pero veo a un cientista. Veo a un profesional, a un psiquiatra. Cuestionando un paradigma que tiene vigente ya. Se rompió. François Liotta rompió el paradigma cristiano hace años. Que tiene vigente casi dos mil años. A nebri. Espérate, espérate. Esto está vigente ahora mismo en Croacia. Yo te, no, pero yo te, mira. El paradigma cristiano. Pero oye, oye. Yo, yo no me he leído. Escúchame. Yo no me he leído a Liotta. No me lo he leído. Pero te diré algo fácil. Algo básico. No es verdad que un filósofo, por más brillante que sea, va a venir a destrozar algo que tiene vigente operando en el ser humano dos mil años. En la masa. El simple hecho, perdona. En la masa, neudito. Ah, no, no. En la masa. Hermano, el cristianismo es un tema que opera a todos los niveles. A todos los niveles. ¿Quién fue? A nivel chino opera. En China existe hoy día. Escúchame. Los dos países más grandes del mundo ni siquiera han conocido. En China. Oye, oye, oye. No me voy a queder esto otra vez porque se lo dije a Eladio. ¿A quién? A Eladio sentado ahí. ¿Eladio tú lo trajiste aquí? Ahí lo ha venido varias veces. No joda. Óyeme bien. Le dije a Eladio, mira. Pobre Eladio. Neil Ferguson, en su libro Civilización, Occidente y el resto, cita un estudio que se hizo en el Partido Comunista Chino. Ese estudio a Occidente lo que pretendía era determinar por qué históricamente nos encontrábamos en una fase de la humanidad en la cual Occidente era superior. Y la conclusión a la que llegó, y él cita incluso el estudio textualmente, está en el libro, se llama Civilización, Occidente y el resto. Lo puedes buscar. Y está, por cierto, en esa biblioteca que viste. Entonces, ese estudio del Partido Comunista Chino, hay una parte en la que dice, pensábamos que era por su política, pero luego vimos que no. Pensábamos que era por su economía, pero luego lo descartamos. Pensábamos que era por su poderío militar, pero luego también concluimos que no. Y termina ese estudio diciendo, la base de la superioridad occidente es su religión, su cristianismo. Y por ahí comienza ese estudio a hablar de cómo el cristianismo terminó construyendo la democracia, la economía de mercado y todo eso. Hermano mío, mira, es lo que tú vas a decir en el momento, porque es verdad, lo que tú dices es verdad. Eso es el proceso de, porque el mismo Ferguson solo dice. Occidente ha decidido darle la espalda a aquello que lo hizo superior y la conclusión de ese proceso de decidir darle la espalda a eso no puede ser otra cosa que la de Bacle. Tú me estás copiando ya. No es un asunto de que... Te estoy copiando y veo cuál es tu intención. Acuérdate que todo tiene una intencionalidad en el ser humano. Me parece que estoy viendo a un próximo líder de derecha conservadora cristiana. Yo no voy a ser político. Vas a caer en esa vaina. Yo no voy a ser político. Ten cuidado. Quédate donde tú estás. Tú aquí eres libre. No seas político. Pero para nada no me interesa. El metarrelato cristiano murió y fue deconstruido hace muchos años. Podríamos hacer un programa de eso. ¿Dónde comienza el metarrelato cristiano a caer? No me hable de cristianismo en Bangladesh, donde hay 40 millones de personas trabajando en zona franca para producir cositas que vamos nosotros a consumir. El metarrelato cristiano murió hace tiempo. Solo queda en el mundo tercermundista. En el mundo tercermundista. Eso no es bonito porque definitivamente, como tú dices, Cristo estaba muy por encima del propio cristianismo. Vamos a estar claros. Acuérdate que Cristo era hijo de Dios, decía él. Pero Cristo decía lo más importante. Dios es amor. Amor. Esa es la palabra. El amor está igual que Dios. Dios es amor. Y no vamos a entrar porque eso es filosofía ya pura. Pero esa moralidad cristiana no te va a dejar dinero aquí. Tú tienes que seguir siendo el influencer, mordaz, incisivo, inteligente. Y de vez en cuando tirarte entrevistas como esta, que no te van a dejar más dinero que las otras. A lo largo de la teo, ¿verdad? Lo aprendí en las redes y lo aprendí contigo hace más de dos años. ¿Qué te aprendiste conmigo? Esa vaina de lo que es las redes, la YouTube. Fíjate que las radios están en el suelo, Anel. Las radios están en el suelo. Tú no puedes mantener un programa en vivo, en un mundo como este, tres horas. O que nadie lo escucha. Si no, no vamos a la YouTube. Este contenido, tú sabes por qué este contenido va a tener más visuales. Porque cuando tú hagas los memes, tan, tan, tan. Y el, ¿cómo se dice? La vaina que tú vas a poner, el anuncio, el título. Cuando tú pongas el título, la gente va a decir, ¿qué pasó aquí? Ah, que van a analizar a Neudi. No, hombre. Esto es una trampa que tú me entendiste a mí. Para que tú terminara analizado, porque tú sabías que al final yo iba a decir que tú eres un tigre inteligente y buena gente en el fondo. Porque tú lo eres. Pero este lujo, nada más no lo podemos dar los sábados. Tenemos que seguir siendo jodones, conspirativos, incisivos, de lunes a viernes. ¿Qué te parece? No, no, genial, genial. Alvarito Arateo. Y hablo. Mira. Yo creo que yo debo ser una de las personas que en los últimos 15 años de la vida de Alvarito habló más con él. O sea, yo era capaz de irme a tu casa en las tardes y pasarme dos horas con él. Recuérdate que quizá mucha gente duró más horas, tiempo hablando con Alvarito. Pero que un psiquiatra hable más de cinco horas con un ser humano, lo conoce completamente. Esa es una realidad. Ahí sí yo te tengo que decir, sí, aquí estoy. Yo hablaba con Alvarito porque quería aprender. Yo hablaba con Alvarito porque quería conocer, pero a la vez lo estaba analizando. La figura Alvarito. Alvarito jugó ajedrea. Alvarito aprendió a jugar ajedrea en mi casa con mi mamá, con el papá de mi mamá, con Mariano Heredia. O sea, a nosotros nos unía una relación sanguínea. A él le decía a mi mamá Carmencita. Bueno, eran de la misma edad. Sí, Alvarito no podía concebir el concepto de un dios religioso. Alvarito era panteísta, espinocista. Alvarito no creía en esa dignidad y esa moral que tú crees. Eso te lo puedo asegurar. Porque esa dignidad que tú crees te ata a la filosofía y a la dignidad cristiana. Y así como tú dijiste que la dignidad cristiana es que ha hecho el mundo en los últimos dos mil años. Yo te puedo decir a ti que era moralidad de creer en un dios politeísta como eran los griegos. Si el cristianismo no hubiera parado la inteligencia de los griegos, mil doscientos años de edad media represiva, católicamente establecida. Nosotros tuviéramos ya en una época, ya la tecnología hubiese pasado. Pero ustedes, con su moral cristiana, pararon la ciencia por más de mil doscientos años. Y no es culpa de Cristo. Es culpa de los hombres que interpretaron a Cristo. Y tú tienes el tupé de decirme aquí que los avances y el mundo es por el cristianismo. Sí. Nosotros tenemos que hacer otro programa ya sobre ese tema. O sea, ponlo ahí en agenda, lo hacemos. No, papá, ¿cómo tú vas a decir a mí que el cristianismo... Señores, pero tú no sabías que Santo Tomás de Aquino tuvo que dar las cinco, grande o las seis. Ahora no me acuerdo cuándo son tesis, porque los árabes en Córdoba ya habían invadido Europa y cambiaron el pensamiento filosófico del cristianismo. Tú no sabes que el cristianismo hasta el año mil doscientos era neoplatónico agustiniano, donde creían en la trascendencia omnipotente de un ser que no se alcanzaba. Los árabes son los que asumen Aristóteles. Por eso, trayendo al Aristóteles, es que hacen cambiar al catolicismo. Entonces, no es así de fácil ese cliché de que el cristianismo, papá. Santo Tomás de Aquino y la escolástica tuvo que ser impactada por los árabes con su nuevo aristotelismo para salir de la locura cristiana sanagustiniana neoplatónica. Cuando yo te escucho, yo lo que veo es el ejercicio aquel de quitar la verja sin antes preguntarte por qué está ahí. El dilema de Chesterton. Sí. Vamos a... Nunca quites una verja sin antes preguntarte por qué la colocaron. Nunca te pongas un imperativo categórico y menos sesgado en la moralidad cristiana. Bueno, lo que tú has decretado como si fueses un juez, no es un ejercicio que me surgió a mí de un día para otro de la nada. No. Tú, por ejemplo... En tus 42 años ya llegaste. Tú no haces... Tú no me dijiste o no cuestionaste cuando te dije, no puede existir libertad fuera de la moral. Sí. Y te expliqué por qué no hay libertad fuera de la moral. Tú no me dijiste nada de eso. No, porque yo entendí que tú eras kantiano. Eso es precioso. Pero tú puedes percibir la libertad... Sin dignidad. No, no. Sin tener conciencia de que todo cuanto tú hagas va a generar un impacto en ti y en otros, y que el resultado de ese impacto tiene que ser filtrado en dos ámbitos, bueno o malo. No hay término medio. O sea, tú entiendes que puede existir libertad fuera de ese ejercicio. Sí. La hay, pero el hombre no la entiende. El hombre necesita subyugarse a moralidades, a crear dioses, a crear religiones. Sí, la dignidad no es un sentimiento humano. La dignidad es una imposición moral que tiene formas diferentes. Yo te cambio la palabra imposición por conceptualización. No es imposición. Y volvemos a Aristóteles. No es imposición. Volvemos a Aristóteles. En la teología no hay moral. El primero que plantea, lisa y llanamente, que la razón de ser de todo lo que existe es simplemente seguir existiendo. Y que por lo tanto, aquello que procura simplemente seguir existiendo, lo que hace es identificar todas esas cosas que son buenas para el fin de seguir existiendo. La moral, la moral clásica, nace de ahí. Por eso es que Schiller, por ejemplo, decía, y me encanta esta frase de Schiller. Es Schiller. No, oye bien esto. El sentido de lo estético va de la mano del sentido de lo moral. Allí donde se ha perdido el criterio de qué es bello y qué es feo, también se ha perdido el sentido moral de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la filosofía de la estética que comenzó justamente con ese grupo y Walter Benjamin decía que... El grupito de Hena. Esta vez Schiller también. El mismo Kant también. El mismo Fichte también. Sí, Fichte. Hegel también. Fichte es el creador de la estética. La escuela de Hena. Sí, pero Walter Benjamin después en 1915... Lo cita mucho. Y te desbarata la estética de Fichte tal y como tú dices. Óyeme, tenemos que seguir este tema porque yo creo que debe haber un grupo de jóvenes que nos deben seguir a ti por tu lado, a mí en el recetario. ¿Vamos a hacer un programa de filosofía contigo? ¿Te dejan ir todavía donde Santiago? Pregúntale. ¿A ti te quilla, Santiago? Dime, para nada. Él me llamó fracasado. ¿Te llamó fracasado? Pero él no me autocensura como me censuraba en otros lugares. Yo te puedo llevar sin problema. Pero mira, dile a él. Yo estoy preocupado por él porque la última vez... ¿Estás preocupado? Claro, porque la última vez que él me dijo fracasado lo noté muy preocupado. Dímelo, por favor, que no se preocupe por mi fracaso. Vamos a llamarlo. Que yo estoy muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Pero óyeme, me ha encantado esta dinámica. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361